Y le doy paso a Fernando Ariel López para exponer el Plan de Gestión de Datos de Investigación, una propuesta argentina del CAICIT y CONICET. De Fernando, les puedo decir que parte de trabajar en el CONICET es licenciado en Bibliotecología y Ciencia de la Información con Orientación en Tecnología de la Información de la Universidad de Buenos Aires y está en curso de la Maestría de Bibliotecas y Servicios de Información Digital de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es miembro del Laboratorio de Información y Coordinador de Comunicación e Información en el Centro Argentino, el CONICET y CAICIT. Director de la Comunidad de Conocimiento Colaborativo Aprender 13 de Latinoamérica. Y bueno, hace parte de varios comités, entre otros. Fernando, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Obviamente la presentación anterior, como ya sabíamos, alivianó mucho el terreno, así que voy a intentar avanzar y contarles una experiencia que tuvimos desde el CAICIT-CONICET respecto a los observatorios de desertificación de la tierra de CONICET. Ahora les cuento un poquito más. Toda esta parte del contexto la salteamos por una cuestión práctica, desde dónde o en qué contexto hablamos de los planes de gestión de datos o de la gestión de datos, mejor dicho. Esto les queda después cuando lo compartan para profundizar en lo que implica la gestión de datos, lo que implica el ciclo de vida de los datos. Acá hay dos propuestas. Esa es el modelo de curación. Lo paso así para avanzar porque toda esta parte ya estuvieron presentando y hablando. Sobre todo, resalto acá esta parte de que es un plan de gestión de datos, de muchas cosas que se vienen diciendo y repitiendo, de que es un documento vivo, de que cada vez más es un requisito para pedir financiamiento en muchas agencias nacionales de investigación y en financiadores externos o privados, suele ser cada vez más un requisito y están en las políticas cuando uno va a pedir financiamiento. Y se dice también de que es un documento vivo en este sentido porque suele ser cuando uno presenta el proyecto a pedir financiamiento, tiene que presentar este plan de gestión de datos en las agencias que así lo exigen y hay algunos casos de pruebas pilotos como pasa con el caso del Horizon 2020 en la Unión Europea, que además de si te aprueban el proyecto, vos tenés que presentar como dos fotos más del plan de gestión de datos, que es a la mitad del proyecto y al finalizar el proyecto. Entonces en ese sentido toma vida el documento vivo, valga la redundancia, y sobre todo pensando y repasando un poco lo que mencionó antes Guillermina y Lorena, de que sea una herramienta de apoyo durante el ciclo de vida de los proyectos de investigación. Algunas ventajas, ya se estuvieron mencionando, prefiero llegar al ejemplo. Sí presento el Observatorio Nacional de Degradación de Tierra y Desertificación, es un sistema nacional de evaluación y de monitoreo a nivel nacional, como mencioné, a nivel regional y a nivel local, donde desarrollaron 17 sitios pilotos donde trabajan con indicadores biofísicos para medir y monitorear la degradación de la tierra y indicadores socioeconómicos para ver todas las cuestiones sociales, económicas, educativas y culturales de las personas que trabajan en esos contextos. En ese sentido, de acá surge la necesidad, desde este observatorio fuimos convocados al CAICIT CONICET para preparar y acompañarlos al desarrollo de un plan de gestión de datos y de una plataforma de gestión. En este sentido, empezamos desde el CAICIT CONICET y en su momento con la directora, con Mela Bosch, a hacer un relevamiento internacional sobre las políticas de datos de investigación que había en las agencias nacionales de investigación y en determinados financiadores. Después, puntualmente, fuimos haciendo un trabajo constante y cotidiano con los coordinadores y con algunos investigadores del observatorio. Terminamos desarrollando un modelo de plan de gestión y un diccionario de datos, que ahora les muestro. Y también hicimos un relevamiento de las plataformas y las herramientas que existían. intentamos localizar una de ellas y terminamos también con una plataforma en línea desarrollando una pequeña solución. A nivel de antecedentes, estos son algunos de los casos que estuvimos relevando y evaluando de políticas de agencias de financiamiento. Mientras ustedes miran, yo tomo un poco de agua. En Estados Unidos, en Europa, claramente la NSF en Estados Unidos, como fue en su momento pionero respecto al acceso abierto, respecto a la apertura de los datos de investigación, también sigue siendo pionero. En el caso de Europa, Reino Unido, Australia, Argentina también. Puntualmente nos quedamos con cuatro políticas y requisitos. Analizamos la DSC, la Digital Curator Center del Reino Unido, el proyecto y la prueba piloto que propone el Horizon 2020 para determinados temas estratégicos que solicitaba, obligaba la presentación del plan de gestión de datos. La NSF de Estados Unidos y la ARC, en el caso de Australia, son instituciones distintas. La DSC es un consorcio de universidades del Reino Unido y después la NSF, y en el caso de Australia, es una agencia nacional de investigación y la NSF es una agencia especializada en salud. A partir de este relevamiento y de este análisis, fuimos trabajando mucho con el observatorio, intentando ver cómo era su trabajo, el proyecto, su ciclo de vida de los datos. Acá puntualmente, por ahí es un caso paradigmático, porque generalmente uno le pide el plan de gestión de datos cuando todavía no empezó la investigación. Entonces acá puntualmente, tal vez porque estamos en Argentina, lo empezamos en algunos casos, la investigación ya empezada, intentando encuadrar esto. Entonces, en ese sentido, igual así todo fueron jornadas y fue todo un proceso de mucho aprendizaje, al cual terminamos llegando a una propuesta específica para el observatorio de un plan de gestión de datos, que ahora les muestro, y dentro de los entregables que hicimos fue este documento, que es un diccionario del plan de gestión de datos, donde va diciendo y va citando en cada caso, en cada campo, cómo completarlo. Acá está el índice del documento, donde explica un poco qué es un plan de gestión de datos, donde puntualmente está el diccionario donde se especifica cada campo, donde está, cito, el despliegue del plan. Y para saldar algunas cuestiones que si no en el mismo diccionario y en la explicación del campo se hacía muy largo ponerlo, pusimos como anexos de buenas prácticas respecto a el formato en el que se tienen que compartir los datos, las estructuras a nivel de cómo nombrar y cómo organizar a nivel carpeta y archivo, esto por cuestiones más de preservación digital que probablemente todos conozcamos. Después también un tema de control de versiones, cómo ir haciendo. Y sobre todo una de las cosas que creíamos que había mucha falencia y que por suerte los datos de la prueba piloto que hizo Conicet terminó demostrando que había mucho desconocimiento sobre esquemas de metadatos específicos para esas áreas. Entonces incluimos también en las buenas prácticas alguna explicación y un listado de esquemas de metadatos puntualmente. Puntualmente el plan de gestión de datos lo dividimos en bloques, lo dividimos en un bloque de preguntas sobre datos administrativos relativos al proyecto, desde el nombre, desde si tiene un número de resolución, instituciones que financian y que participan, todo un montón de datos relativos a eso. Después preguntas relativas a recolección de datos. En todas las preguntas hay preguntas abiertas y preguntas sobre todo tabuladas. Eso fue una gran discusión que tuvimos mucho tiempo con Lorena puntualmente. Y pudimos, en este caso, como era algo concreto y puntual para el observatorio, fue una decisión metodológica, tabular al máximo posible las opciones de respuesta con una intención de, siempre hay una opción de otro para que agreguen y ahí intentar que ese otro sea un alimento de feedback para cuando es citado mucho una versión de archivo o un esquema de metadato que no lo contemplamos al principio, poder incluirlo como opción. Después bloques de preguntas sobre recolección de datos o sobre uso de datos, sobre documentación y metadatos, sobre almacenamiento y copias de seguridad, selección, preservación y reuso de esos datos y sobre las responsabilidades. Puntualmente a nivel plataforma, que ahora les muestro un poco de qué se trata, la primera etapa sí jugamos y digamos en el relevamiento de herramientas que estaban desarrolladas y que venían trabajando sobre plataformas para gestión de datos, para gestión de planes de datos de investigación, estaba la DMP Tools de la Universidad de California que mencionó recién Lorena y Guillermina, era una herramienta offline digamos de escritorio que le permitía mediante preguntas generar un PDF al investigador y después estaba la herramienta desarrollada por la DCC que es el DMP Online que digamos en ese sentido si el consorcio Madronio de universidades de España, de la comunidad de Madronio, desarrollaron una versión en español que es el Pagoda, entonces en ese sentido empezamos a probar esa herramienta, a intentar localizarla y nos encontramos con muchos problemas, o sea, si es una versión de software libre, pero ellos estaban transitando en un momento donde la versión de software libre, la parte como de soporte de ayuda pasaba a, había que pagar horas de consultoría, entonces en ese sentido tuvimos trabajando un tiempo con esa herramienta y le terminamos soltando la mano por una cuestión de, tal vez de capacidad de equipo, del equipo de desarrolladores nuestros propios. Y terminamos eligiendo, digamos, una herramienta de software libre conocida, un CMS que es el WordPress, mediante el cual, mediante algunos plugins, terminamos desarrollando los formularios y la gestión de usuarios que nos requería, de una manera tal vez más sencilla y más simple. Lo importante para nosotros nos parece la metodología y las preguntas que genera el plan de gestión más que por ahí la herramienta. En ese sentido, este desarrollo tiene tres tipos de usuarios, un usuario investigador, que sería el usuario final de esta herramienta, donde le permite cargar planes de gestión de datos y donde le permite, obviamente, editar y cargar más de un plan de gestión de datos y le permite esta posibilidad de exportar a PDF o a XML. Después está el usuario gestor, que le permite gestionar, aprobar, qué investigadores dar acceso o no, exportar de manera individual o de manera masiva los PDFs o en versión XML, todos los planes de gestión y la posibilidad de ir creando nuevos formularios de planes de gestión de datos, nuevas versiones. Y el usuario administrador, que es el usuario que tiene acceso full al plan de gestión de datos. Esta es la herramienta desarrollada, acá yo ya estoy logueado, pero si no acá aparece para loguearse el usuario y la contraseña. Acá trae un poco de explicación y de ayuda sobre el proyecto, porque esto obviamente está pensado para el proyecto. Una vez logueado, esta es la vista que tiene el investigador. Lo primero que va a ver el investigador, en realidad va a aparecer una sola línea, nosotros jugando acá, probamos, en realidad la versión que va a ver el investigador, le va a aparecer solo este plan de datos, la versión 1.0 del plan de datos del observatorio. Después probamos cargar también otros planes de gestión de datos del Horizon 2020 y una versión beta o previa que contribuimos a la prueba piloto de CONICET. Y simplemente, perfecto, simplemente lo que tiene que hacer el investigador es tocar completar, va a empezar a cargar, mientras esto está cargando, ahí está. Y acá puntualmente va respondiendo, no se llega a ver por un tema de claridad del monitor, pero digamos, acá va teniendo las distintas preguntas y opciones, esto es el bloque administrativo, puntualmente, las cajitas donde tiene que completar, y acá están los distintos bloques que van haciendo las preguntas. Datos administrativos, recolección y creación de datos, organización de los datos, un montón de preguntas que ayudan al investigador y al grupo de investigación a pensar su proyecto de investigación. En todos los casos también hay ayudas y creo yo también, dentro de todas las cuestiones, lo muy importante es esta cuestión de quiénes son los responsables. Puntualmente se pregunta y se deja bien aclarado, no me estaría funcionando el clic acá, se deja en claro quiénes son los responsables de los datos, del mantenimiento, de la actualización, de los servidores, queda bien todo desplegado, esa parte y detallado. Dentro de las salidas XML, acá está este plan, agarré un plan completo, este que está acá, esto es el formulario vacío, y abajo le va apareciendo todos los planes que cargó este usuario. Simplemente acá es, o lo edita, esta parte se etiqueta a otras personas, la idea es que de todo el grupo de investigación haya uno o dos que lo carguen y puedan etiquetar a todos los usuarios, o sea, si somos un grupo de investigación, no hace falta que todos carguemos el mismo plan de gestión de datos, con que lo cargue uno o entre dos o tres y se etiquetan a todos los autores, ya queda. Acá está la parte de exportación a PDF y de exportación a XML. Les quiero mostrar, esta es la exportación a PDF. Acá está bien toda la información, datos administrativos, resumen, todas las preguntas que fuimos haciendo, cómo se va a recolectar o crear, qué tipo de datos, qué formatos, está toda la versión y salida. Por una cuestión de tiempo, obviamente, no llego a mostrar la parte del administrador, pero creo que por ahí el que está interesado nos contactamos y se le da a un usuario una contraseña para que lo pueda probar. Este desarrollo puntualmente conseguimos, fue gracias al financiamiento con la Fundación William, realizamos actividades de formación para algunos pictos que acá algunas personas participaron. Nos sirvió también mucho para ir entendiendo y conociendo cuál es la problemática de los centros respecto a la gestión de datos. Nos pasaba un caso puntual en el sur que era, tienen sensores que todo el tiempo están recabando datos climáticos y una vez al mes tienen que tomar una decisión respecto a qué datos borrar y qué datos no, quedarse por una cuestión de infraestructura. Es terrible o lamentable. Después contribuimos en la prueba piloto del CONICET y puntualmente describimos este estudio de caso, que lo conté ahora muy rápido, en el Tutki de buenas prácticas del proyecto LEARN y también tuvimos la posibilidad de contribuir a la biblioguía que desarrolló la CEPAL. Puntualmente creemos que es una oportunidad y una invitación a contribuir al avance de la ciencia, a maximizar la visibilidad y el impacto de la inversión en investigación. Esta herramienta puntualmente provee información, como bien subrayó antes Lorena, antes de empezar a recabar datos y a preocuparnos las instituciones o donde tenemos repositorios, empezar a meternos con los datos, a pedirles datos, a pedirles los CSS, XML y las distintas versiones, les recomiendo empezar por un plan de gestión de datos porque va a ser una herramienta fundamental para poder hacer un diagnóstico de qué datos se están trabajando, qué tipo de datos, qué volúmenes de datos, en qué formatos y eso obviamente después va a ser un insumo fundamental para desarrollo de infraestructuras, compras de servidores, pensar soluciones colaborativas, etc. Obviamente la posibilidad de generar un grupo de interés cooperativo y colaborativo para acordar estándares de trabajo, normalización y gestión, en este sentido esta herramienta obviamente y lo que se hizo queda abierta a que todo el mundo la pueda utilizar y solicitar y compartir, en ese sentido desde el CAICIT con ICET queremos que se use y obviamente la posibilidad de empoderarnos en empoderar y empoderarnos en cuestiones de gestión de datos, financiamiento y desarrollo de infraestructuras. Por último, para que les quede por dónde arrancar, tal vez ahí les puse las opciones de DMP Online, el URL, el portal Pagoda, la opción del DMP Tool, también para que ustedes mismos la puedan ver, el proyecto que comentó antes Lorena y Guillermina del DMP, la hoja de ruta que desarrolló la DCC junto a la Universidad de California, ahí está el link. Más opciones y más información sobre gestión de datos, van a encontrar muchos recursos en inglés pero muy interesantes en la DCC del Reino Unido, el proyecto Learn tiene mucho material también, tiene su hoja de ruta, tiene su kit de buenas prácticas y sacó una biblioguía, me fui. Por último, para no incluirlo acá, también una herramienta muy fundamental que vamos a tener la suerte de escucharlo mañana, es acá a Fabiano, el libro de Fabiano, la verdad que se los recomiendo, no, a mí no me lo regaló, yo lo compré, quiero decir, lo pedí a España y lo compré, falta un autógrafo acá adelante pero ya lo vamos a solucionar. Y nada, muchas gracias y espero que sirva y que sume a ayudarlos a trabajar los planes de gestión de datos en sus instituciones. Muchas gracias. Gracias, Fernando.